Hola, me llamo María Robles, nací en Santiago del Estero, nací el 10 del 8 del 75, soy jugadora de fútbol, me hice en pico, bueno, voy a contar un poquito de mi historia, me vine a vivir a Buenos Aires, a los 7, 8 años, me vine a vivir a Ciudadela, ahí en Fuerte Apache, y bueno, de ahí emprendió mi fútbol, jugué en canchitas de tierra, y me venían a buscar los amigos míos, a jugar al fútbol, con ellos, siempre les faltaba uno, y bueno, me venían a buscar a mí, y bueno, y me encantaba, me encantaba muchísimo, después jugué con primos, amigos del colegio, pero siempre era todo fútbol, me emocionaba tanto, hasta que empecé a mirar en la tele, si había fútbol femenino, y nunca pude encontrar nada, hasta que de repente pasaron en un canal, y empecé a mirar ahí, y bueno, vi a las chicas de que había fútbol femenino, y para mí eso era enorme, y ahí empecé a hablar con mi mamá, mi papá, a ver si me acompañaban en este, en esto de fútbol, y bueno, de ahí arranca mi carrera futbolísticamente, y fui a Parque Avellaneda, donde inicié el fútbol, y tenía a Mari Cisnero, y bueno, ahí empecé a conocer a muchas chicas de fútbol, era peque, era la más chica de todas, digamos, y me empezó, y me acuerdo mi anécdota, fue once vueltas en cancha de once, con otra compañera, y por suerte pude aprobar eso, el fútbol, creo que ese día hice dos o tres goles, me acuerdo, en cancha de once, y ahí empezó toda mi carrera para mí. Y bueno, mi época, cuando empecé en Boca, fue en el año 1990, tuve, bueno, a Mari Cisnero, como técnico, Saturnini, Borello, Bordón, el Chapa Zunier, tremendos técnicos que tuve, y bueno, estuve más o menos hasta el año 2002, estuve en Boca Juniors jugando ahí, ese fue un recorrido bastante grande, he sido goleadora también, y bueno, ese fue mi paso por Boca.